Entramos con decisión en la calle ¡Dos, por igual! ¡Adiós! ¡Origo! ¡Vámonos de frente, güey! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ouviven ustedes, hijo! ¡Un recenso! ¡Suscríbete! Alegante siempre ocurre, Alegante es bien vivo. Alegante siempre ocurre, Alegante. No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Un poquito Javi! ¡Suscríbete! ¡Un poquito Javi! ¡Suscríbete! ¡Hompera! ¡Hare matando, pie! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias!